Hola amigos, mi nombre es Adalberto Ravelo de Dolphin y Churran School. Quería hacerles este video en el día de hoy para poder hablar de la diferencia de cada una de las licencias de seguro que existen. Muchos de ustedes cuando nos llaman a nuestros teléfonos a la escuela de seguro Dolphin y Churran School nos dicen que están interesados en poder pasar nuestros cursos y poder vender todo tipo de seguro. Lamentablemente no hay una licencia en particular que usted le permita vender todo tipo de seguro. Hay diferentes tipos de licencias con las categorías establecidas por el Estado de Florida. Por ejemplo existe la licencia 240 que es seguro de salud, la licencia 214 que es seguro de vida, la licencia 215 que le agrupa en este caso seguros de vida, salud, anualidades. Está la licencia 220 que la licencia 220 puede vender seguros de auto, seguros comerciales, seguros de casa. Incluso hace aproximadamente un año que ya se puede vender también los relacionados con seguros de salud. Es decir que puede tenerlo incluido también todo lo que tiene que ver con los planes de ObamaCare, con los HMO, con los PIPO, con los seguros dentales, con los planes suplementarios. Es decir que usted debe definir ante todo qué tipo de producto es el que usted quiere vender. Muchas personas tienen ya por ejemplo la oportunidad de que en una agencia lo vayan a contratar, pero bueno debe determinar si esa agencia se dedica a seguros de auto o directamente usted quiere vender algún tipo de seguro de salud. Es importante que sepa todo esto porque por ejemplo en la licencia 220, que es la licencia de líneas generales, se le agrupa mucha cantidad de seguros, casi todo, excepto lo que tiene que ver con seguros de vida. Y con la licencia 220 usted puede incluso poner una agencia de seguros, que con la licencia 220 puede tener los apointes, lo que son los contratos con cada una de las aseguradoras, que en otros videos nosotros explicamos también esta parte, pero lo importante es que usted entienda que si en un momento determinado quiere vender seguros de auto, pero también quiere vender seguros de vida, se requiere que usted tenga dos tipos de licencia. No así, le repito, seguro de salud porque está incluida en ambas, es decir, en la licencia 215 y en la licencia 220. Ahora, otro particular que es importante que usted entienda es la licencia 440. La licencia 440 es Customer Representative. La licencia 440 le permite a una persona poder estar en una agencia de seguros, una agencia de seguros de auto, poder informar, poder cotizar, poderle vender, en este caso a las personas, cualquier tipo de seguro de auto, de casa, pero con la aprobación de la gente encargada que tiene la licencia 220. Es decir, si usted se pone a analizar, la que tiene mayor importancia, por decirlo de alguna manera, es la licencia 220, porque es el encargado de poder tener los apointes con cada una de las aseguradoras y, en este caso, poderle firmar esas ventas que va haciendo el Customer Representative, es decir, el que tiene la 440. En el caso de la 440, no se necesita directamente que usted haga el curso de las 40 horas, como antes había que hacerlo, con la licencia 440, usted tenía que hacer ese curso de 40 horas y someterse a un examen. Ahora, en estos momentos, no es necesario que lo haga, excepto que existen muchas escuelas o algunas escuelas que hacen la certificación para la licencia 440 que usted no necesita examen final, es decir, por designación, ya usted directamente cuando da todo el contenido y los profesores, en este caso los instructores que le están dando el curso, entienden que usted tiene todos los conocimientos y ya usted tendría la licencia 440. No así la 220, que la 220, como le repito, tiene mayor importancia, mayor rango que la 440, que la 220 dura 200 horas, usted debe cubrir todo el contenido a partir del manual del Estado de Florida, existe un manual oficial del Estado de Florida y a partir de que usted dé todo ese tipo de contenido, entonces que usted puede someterse al examen estatal. Con la 215, usted da el curso de prelicencia de las 60 horas y a partir del curso de prelicencia de las 60 horas en una escuela certificada, es que directamente también puede presentar el examen en el Estado de Florida y a partir de ahí tendría la certificación. Lo que quiere decir que el objetivo está en que usted determine qué tipo de seguro es el que usted quiere vender. Si usted determina que quiere vender seguros de salud, entonces sería la 240, la que tiene que sacar la certificación, pero tenga en cuenta lo siguiente, porque conozco muchos agentes de seguro, muchos colegas, que en este caso han sacado la licencia o han cometido el error, de hecho yo también pasé por esa situación hace 10 años atrás, que por un problema de premura sacamos la licencia 240 y cometimos el error de no sacarla a 215. Es decir que a la vez que tú sacaste la 240, entonces ya está certificado para vender seguros de salud, pero no está certificado para vender seguros de vida. Lo ideal en este caso, lo que le podemos aconsejar, es que ustedes saquen la licencia 215. De todas maneras, el curso de prelicencia es completo, es único, no existe un curso de prelicencia para 240 y un curso de prelicencia para 214, el que está aprobado es el curso de la 215, que es la licencia completa seguros de salud, vida y anualidades. Y si ya usted va a hacer el esfuerzo, lo mejor que puede hacer es sacar seguros de vida también. El día de mañana, por ejemplo, usted está vendiendo un HMO, está vendiendo un seguro de Obamackear y entonces el cliente le pregunta por un seguro de vida y usted no lo puede vender. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Volver a pasar el curso de prelicencia, volver a hacer un examen, aún cuando ya lo hizo de la 240 con anterioridad. Lo que quiere decir que esa es la diferencia fundamental, lo importante es que usted se dedique a seguros de autos, seguros comerciales, seguros de vida, liability insurance, cualquier tipo de seguro que usted tenga la convicción de que se está haciendo una profesión, una de las mejores profesiones de los Estados Unidos. Nosotros en Dolphin Insurance School lo podemos ayudar, nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas al día, usted nos puede llamar, diariamente atendemos más de 30, 40 personas que están interesadas en este tipo de licencia, siempre buscando la mejor información, la mejor recomendación, el mejor profesionalismo y eso nosotros en Dolphin Insurance School se lo podemos ofertar. Muchas gracias. Gracias.